Bueno, ahí estamos trabajando, sí, para la carrera esta de 6 horas que se va a hacer en el Río Cuarto, en el Cartódromo. Es una carrera, la verdad, que muy exigente, de larga duración. Así que estamos a full con eso. La idea es de realizar todo, ir con elementos nuevos, los motores y los chasis, viste, también, elementos nuevos. O sea, lo que es rodamiento, lo que es el poco o los pocos cables que tiene. Y bueno, tratar de que no se los caiga nada. La idea es no parar durante las 6 horas. Mario, bueno, aparte del entrenamiento, ¿qué elemento, especialmente lo que es cubierta, necesita para estas 6 horas? Bueno, eso tiene un reglamento. O sea, a nosotros el reglamento nos deja usar dos chasis. Tenemos que, obviamente, hacer una planilla previa, donde ponemos los dos chasis que vamos a usar, los cuatro motores que podemos llegar a usar, nos permiten tres jugos cubiertas, no hemos usado, eso es la elección. Y después el tema de chasis y motores se usa por estrategia. Obviamente, que dentro de las 6 horas tenemos paradas, unas cuantas paradas para recarga de combustible, cambio de pilotos. Y así que eso es lo que tenemos que tratar de definir, la estrategia de cómo la vamos a correr. Mario, eso de parar, ¿paran toda la carrera o cada equipo decide parar en el momento que cree que sea necesario? No, no, sin duda que a lo largo de 6 horas va a ser la estrategia de cada equipo donde puede marcar diferencia en boxe. Quien lo haga más rápido, quien no haya gente en la balanza, pueda pasar rápido de la balanza. La verdad que ahí está la estrategia del equipo. En el caso nuestro, todavía no la tenemos bien definida, pero bueno, el equipo en general está compuesto por 18 pilotos y lo dividimos en tres equipos. O sea que vamos a ser tres equipos en pista. La idea es que mínimo entre nosotros no nos estorbemos a la hora de las entradas. Y bueno, va a demandar tanto mentalmente del piloto, de nosotros fuera de la pista, estar atentos todos. Y en un momento, obviamente, vamos a elegir una estrategia que todavía la estamos analizando, pero va a tener que ser en boxe, yo creo que va a ser el secreto más importante de todos para que salga rápido de boxe. ¿Hay pilotos de Maquena que van a participar? Sí, mira, casualmente tengo ocho o nueve chicos confirmados acá de Vicuña Maquena y el resto, bueno, son todos chicos integrantes del equipo, chicos de la zona que están corriendo con motores nuestros, con la atención nuestra. La verdad que la idea fue tratar de hacerlo todo muy familiar para que se conocen los chicos y los chicos que no se conocen y podamos conocernos, participar. Y obviamente no es participar, sino que también uno, si bien es algo nuevo para nosotros, pero bueno, trataremos de hacer las mejores cosas posibles para terminar lo más adelante posible. ¿A qué hora comenzaría todo esto? ¿A qué hora viajan ustedes? ¿Cómo se acostumbra? El cronograma de la carrera en sí creo que arrancaría, creo que empieza a las 11 de la mañana el tema de inscripciones, después tenés a las 13 horas una charla técnica con los comisarios deportivos que va a demandar una horita, horita y pico, porque hay muchos ítems por ahí que hay que tocar entre todos para que todo salga bien y no pase nada en pista ni fuera de la pista. Y después a las 15 horas creo que hay un atento de entrenamiento, después está la clasificación y a las 18 horas estaría comenzando la final. Bueno, y después terminaría en teoría tipo 12 de la noche que serían las 6 horas. Después viene la entrega de premios y después bueno, hay un show ahí en el mismo cartón para que la gente disfrute en familia y todo. Mario, la mejor de la suerte y ojalá realmente el tiempo acompañe. Bueno, sí, ya muchísimas gracias, yo creo que la suerte la vamos a precisar. Y bueno, estamos expectantes al tema del clima también, como recién comentaba fuera de cámara, o sea, vamos, anoche han tenido una reunión, esta noche vuelven a tener una reunión, esta noche se decide realmente, bueno, no son muchos favorables. Si bien se corren asfalto, la mayoría de las veces que se corren asfalto no se suspende, pero bueno, esto al ser una carrera de noche, muy exigente, 6 horas de corrida, hay gente que no tiene experiencia de correr con agua, los pronósticos son que dan agua todo el sábado, así que vamos a esperar a la conclusión que saca la comisión del cartón y esta noche estaremos sabiendo si vamos a cierre o cuarto el fin de semana o no.